Bienvenida a este microcosmos que tenemos en fiesta, en el que vamos a hablar de Anábregón por un ratito, luego seguramente más. Pero lo que nos ha costado también es ver todas vuestras fotos de vacaciones, ese solecito, esa playa, pasándolo genial, mientras algunos trabajamos. Pero lo hemos conseguido y aquí traemos material del bueno. De hecho, material muy bueno. Me gusta estar entre mujeres, aunque también me gusta estar entre hombres, y enseguida vais a entender todo. Porque mucho ojo, compañeros, pero sí se acercan las elecciones, y con ellos se empiezan a aflorar los candidatos. Hay nuevas caras, hay nuevos cuerpos. De política no podemos hablar, ¿eh? Antonio Moreno, por cierto, yo sí que tengo lo mío pensado, pero... ¿Sí? ¿Qué has pensado, María? Pues me gustaría ser actriz de doblaje, me gusta mucho, o maquilladora también me gusta mucho. Seguro que tenéis todas algo pensado. Ojalá, ojalá. Es que quien quizá debería buscar también un plan B son los jóvenes que vamos a conocer a continuación, porque le han liado, pero... Porque que le diga a alguien ya, pues eso... Pero si tú eres... No, no. Que digas que la juventud está en ese plan, pero si tú... La juventud como ella... No, no, desde luego yo no opino así, y mi entorno tampoco. No, no lo sé, pero la gente de tu edad es así, normalmente. No, que yo soy muy famosa. No, no. Ah, bueno, ¿cómo lo has dicho? Oye, pues en un punto... Oye, que yo tengo redes sociales y veo las cosas y digo... Yo no conocía a Jaime.